Este episodio ha sido traído a ustedes por el corío de ICPR Junior College, quienes están celebrando sus 75 años, o sea, sus 75 aniversarios, y hoy les queremos contar de su localidad en Atorrey. Hay cinco localidades alrededor de Puerto Rico, pero hoy nos vamos a especificar en Atorrey, donde tienen nuevos cursos online de sonografía, radiología y coordinación de servicios y salud y facturación médica. Cabe mencionar que Atorrey queda por aquí, por la Domenech, cerca de la estación del tren urbano, que tiene esa posibilidad también, si se te hace difícil llegar. Hay estacionamiento también gratis, pero queda ahí al ladito de la estación del tren urbano. También Atorrey puede estudiar repostería y panadería comercial, artes culinarias, detective privado y ciencia forense, investigación criminal y programación, asistente en educación temprana. Parece que yo voy a tener que estudiar ahí, aprender a leer. En ICPR Junior College convalidamos cursos. Si estudiaste en otro lugar, puedes venir que te convalidamos. Está localizado frente a la estación de tren urbano, estación Domenech. Fácil de llegar y en caso de que no tengas transportación, puedes llegar a través del tren. Recuerden que hay ayudas disponibles si cualifican y puedes estudiar presencial, online o una combinación de las dos que es híbrido. No lo pienses más y matrículate ya. Te ayudamos a trabajar por tu éxito. Gracias a ICPR Junior College. Entra ahora a icprjc.edu. icprjc.edu. Gracias también al Corío de Grana, los mejores calzoncillos del mundo. GranaPR.com. Aquí en pantalla pueden ver la línea Hammock de ellos, que tiene una mochilita al frente bien conveniente. Los quiero un montón. Adornan mi gaveta superior. Así que gracias, Grana. Si tú necesitas calzoncillos, que lo necesitas, nuevo. Entra ahora a granapr.com. Ok. Hoy nos acompaña, como siempre, Scofield. Está Jay No Falla. Y hoy tenemos al licenciado Silvino Edward. Un aplauso a Silvino. Porque hoy, en realidad, ayer surgió una noticia a raíz de una entrevista de Joel en Molusco. Voy a poner este clip porque yo creo que la conversación completa va a salir aquí. By the way, Silvino es especialista en derechos de copyright. Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera por ahí, como la que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido a joder con esa canción. Esa canción la jodieron porque fue tan demasiado exitosa. Algún cabrón, hijo de la gran puta, fue para donde Missy Elliot. Y le dijo, mira, tú no estás escuchando que estos hijos de la gran puta están cantando. ¿Qué parte tiene esa canción de Missy Elliot? Pepe, perreando en la bichota. ¿Y Missy Elliot se protestó? Claro. Esta es la que se quedó con toda esta cabrona. ¿Cuánto fue la Missy Elliot de esa faera? Ella pidió un montón de millones de pesos. Nada, ella pidió, estamos hablando obviamente de esa faera. Y Missy Elliot alegadamente se entera de que están utilizando un sample del tema Get Your Freak On. Creo que es. Y demanda a Rima o a Bad Bunny, no sé a quién específicamente, por la utilización de ese sample. Estaba pidiendo millones de dólares. Y por lo que tengo entendido, y quizás el licenciado nos puede ayudar a saber un poco más. ¿Pidió tanto dinero que a Noah le hizo más sentido simplemente darle los derechos? ¿Qué es lo que tú interpretas que pasó ahí tras Bastidor? Bueno, luego de que salió el clip de Joe en la entrevista de Molusco, me puse a ver si en algún lugar había salido una demanda. Porque cuando tú demandas a una persona públicamente en un tribunal, obviamente eso es público, eso es una de las tres ramas de gobierno. Ese documento se hace público y te va a salir el nombre Missy Elliot, Atlantic Records, Timberland, que es el productor, en contra de Rimas, Noa Zapp, Bad Bunny, los compositores. Si hay una demanda, eso se hace público. Y hay reporteros que tan pronto sale esa demanda, lo publican porque eso obviamente es noticia. A mí lo que me parece que pasó y de lo que he visto que ha estado circulando en las redes es que esto fue una demanda prejudicial. Es decir, antes de presentar el... Eso se habló entre ellos. Exacto, eso fue. Vino la representación de Missy Elliot, que también pudo haber sido la representación de Timberland, porque Timberland es el que produce la pista. Y hay otros escritores en ese tema. Y le dice, mira, tú estás violando nuestros derechos de autor. Si tú no quieres que nosotros nos metamos en un tribunal y nos gastemos miles, cientos de miles de dólares peleando esto, vamos a llegar a un acuerdo. Y quizás en ese momento, Noa y los ejecutivos de Rimas se sintieron que, mira, para evitarnos dolores de cabeza, para evitarnos de que esto sea una noticia recurrente y que hayan adelantos, que hayan comentarios, que vayan a desviar quizás la tensión de lo que está haciendo el artista con su carrera. Obviamente nadie quiere tener una demanda tan high profile de Missy Elliot contra Bad Bunny, porque así es que los medios lo van a tratar. Vamos a mantenerlo callado. Vamos a hacer un acuerdo transaccional. Esos acuerdos transaccionales, típicamente hay una provisión que es confidencialidad. O sea, no se va a decir nada de esto. Lo único que se puede decir es, el asunto fue resuelto y ahí se queda. A mí lo que me parece es que en esta entrevista Joel habla un poco de lo que fue la situación y ahí entonces es que se va a la luz pública. Es posible que no haya una demanda. Es posible que no haya habido una demanda. De lo que yo pude investigar. Parece que no hubo una demanda. Exacto, de que alguien puso una demanda en el tribunal de que la demanda es tal persona versus tal persona. No me parece que hay una demanda que fue erradicada. Lo que sí hubo fue lo que se le llama quizás un demand letter. Yo te escribo una carta como cuando te hacen un sesí y deciste que te llega la cartita con los abogados. Mira, tú hiciste esto para evitar que esto llegue a mayores consecuencias. Para. Exacto. Ok, ustedes, muchachos, ustedes se acuerdan cuando, yo no me acuerdo hace cuánto fue esto, pero en un momento Zafaera se fue. Sí, 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 se fue. ¿Cuál fue la razón que nosotros pensamos? Yo había puesto lo de mis... Eli lo había puesto en mi story cuando no había puesto nadie. Yo le puse el clip y qué sé yo, pero también había un problema con playero. Exacto. La parte de Ñengo, ahí parece que par de samples de playero y la parte de Ñengo creo que es de una canción de Blanco. La letra de Ñengo hubo también. La letra de Blanco de otro lado y creo que habían como tres canciones de playero en los samples que hay ahí, más las de Missy Elliot, más las de Blanco. Fueron varias situaciones con la misma canción. También había una leyenda urbana por ahí corriendo que era ni que por lo explícito de las letras, que eso es la menos razonable, pero eso también lo dijeron. Para la gente que no cacharon el sample, aquí mi equipo, mi maravilloso equipo de producción me puso el sample. Escuchemos, no tienes que poner el video, Carlito. Escuchemos. Hoy se bebe, hoy se ganta, hoy se fuma como un rata. Ok, ¿escucharon eso? Ok, ahora vamos para Missy. Eso era Safaera, obviamente. Ahora vamos para Missy Elliot. Tengo las canciones aquí de playero. La demanda será por violación de derechos del autor por las canciones Besa tu cuerpo, chocha con bicho y sigan bailando de DJ Playero, que ya estas canciones no fueron autorizadas por Safaera y también Playero le tiró a tres. De hecho, eso no fue DJ Playero, eso fue A.O.M. Music, que es quien es DJ Playero le cedió los derechos, la relación contractual que ellos tuvieron y por qué eso terminó en manos de ellos, no lo sé. Pero eso no fue DJ Playero. De hecho, yo creo que Playero sacó un video después como que mira, yo no tengo que ver con esto, ya voy a hablar del género. Y eso fue como si Michael Jackson hubiese demandado a alguien por utilizar una canción de los Beatles. Eso pasó. La canción Good Life de Kanye West tiene un sample súper mínimo al final que si lo escuchas hace como que I got it, this beat, whitey. O sea, tú ni... Si no conoces la canción original de Michael Jackson, tú no reconoces el sample en Good Life de Kanye West. Y si tú buscas de Good Life en Wikipedia, quien te va a salir autor de la canción es Michael Jackson y Quincy Jones porque ellos tuvieron que pedirle el sample y ese sample, pues yo no sé cuánto costó, pero parte del arreglo es que tú me vas a poner como compositor aunque el sample es la cosa más mínima del mundo. ¿Qué? Porque no hay una regla de tiempo de... ¿Verdad? ¿De segundos? Pues yo había escuchado que había como una regla que tiene hasta tanto para... Porque el hip hop es... ¿Sample? Sí. ¿Hay una regla o eso es mierda? No existe tal regla. No hay una regla que determina, mira, si es más de X segundos, si no. Lo que las cortes miran, porque cuando tú... Ok. Vamos a hacer el par de pasos de atrás en qué legalmente constituye esta causa de acción. Cuando tú creas contenido, la ley de copyright define los derechos de autor como obras originales, artísticas o literarias que están fijadas en un medio tangible de expresión. O sea, literalmente, si yo ahora mismo hago un dibujito, eso está fijado en un medio, es una obra, es artística, porque es una pieza de arte, una ilustración, todo eso está sujeto a copyright. Yo, y yo no lo tengo que registrar para que sea mi derecho, obviamente tengo que registrarlo para poder demandar a alguien. Tan pronto yo creo esa obra, yo tengo cinco derechos exclusivos que nadie puede hacer con esa obra estos cinco derechos al menos de que me pidan permiso. El derecho a la distribución, el derecho a la reproducción, la ejecución pública, la ejecución visual, que es el public display, y entonces las obras derivadas. Y de ahí es donde viene el sample. La obra derivada es básicamente una adaptación. So, si alguien coge ese dibujito que yo hice y lo convierte en una t-shirt, eso es una obra derivada. Si alguien coge esa obra y hace una animación, eso es una obra derivada. Por ejemplo, este podcast, yo arranqué con un clip del podcast de Molusco como de un minuto. Y él pudiese, él pudiese hacer un copyright claim. Lo que pasa es que no lo hace porque hay como un código, ¿verdad? Estamos en fair use. Es el régimen de fair use. Lo que sucede es que... ¿Qué es fair use? Claro. Están esos cinco derechos exclusivos, que obviamente es un incentivo para que los artistas creen. Porque la ley te dice, mira, si tú creas cosas originales, si tú haces un podcast, si tú haces una canción, si tú haces un dibujo, tú vas a tener derechos exclusivos a la explotación comercial de tu obra y van a ser tuyos o tú vas a tener una manera de generar dinero que nadie más la va a poder hacer. ¿Qué sucede? Cuando el derecho mío a explotar comercialmente mi trabajo se enfrenta con el derecho de la primera enmienda a la libertad de expresión, pues obviamente la libertad de expresión pesa más que el derecho de alguien a hacer dinero. So, dentro de la libertad de expresión... Wow, cabrón, nunca lo había... Nunca nadie me lo había puesto de esa manera. Si se enfrenta a la libre expresión, la libre expresión pesa más. Sí. Ok. Y dentro del concepto de la libre expresión... Pero en Safaera no hay... Eso no procede. La ley provee, y aquí es donde es la excepción de fair use, la ley provee que si hay una persona que está utilizando tu obra a la cual tú tienes esos cinco derechos exclusivos y no te pide permiso para utilizarla, la ley protege ese uso si cae dentro de ciertas categorías. Estudios, como decir, en la academia que alguien haga una clase sobre una obra como cuando te enseñan una película, comentario, como en este caso... ¿Documental? Puede caer, sí. Ok. Si no hay otros derechos de imagen que están envueltos. Pero usualmente crítica, noticia, comentario, parodia... Y eso es libertad de expresión porque si yo soy un reportero y estoy haciendo un reportaje de McDonald's, pues yo no tengo que pedirle permiso para yo hacer el reportaje. Es complicado eso. En ese caso, Molusco no puede venir a decirte, chente, quita el clip porque tú estás ejerciendo tu derecho a la libertad de expresión de cómo vas a analizar ese clip de Joe o el de Molusco, tú tienes que poder utilizar el clip. So Molusco no te puede demandar porque tú estás ejerciendo tu libertad de expresión. Ok, ok, chécate esto. By the way, hay mucha gente viendo esta conversación ahora mismo con el licenciado Silvino Edward, quien yo he estado en su podcast Starving Artist, que es un proyecto bien cabrón de él, Starving Artists. Pero hay gente que quizás no está viendo y están diciendo, ese tipo yo lo he visto recientemente. Es que él es el hermano gemelo de Skeptic. Exactamente. Quien estuvo en el podcast recientemente y en ese podcast, como yo sé que ustedes son bastante obsesivos, quizás tú más de toda esta cuestión de copyright, hablamos del copyright y él me dijo esto, no sé si tú estás de acuerdo o no, pero a mí me pareció cabrón. Me dijo, es mejor pedir perdón que pedir permiso. De momento, han pasado un par de meses de esa conversación y estoy contigo teniendo esta conversación. ¿tú crees que Bad Bunny, Noah Sarr, Joel y Randy, Iñengo, todo ese clan no estarían de acuerdo? Como que no, hubiéramos pedido permiso, estuviéramos facturando mucho más ahora. ¿Entiendes mi pregunta? La realidad de la gran mayoría de los artistas musicales y yo creo que dentro del género no se samplea tanto como por ejemplo un género como el hip hop. En el género del reggaetón tú tienes productores que están ahí con su pianito, con su equipo, que están produciendo sus obras. En este caso, el Zafaera fue como una amalgama que recogía como que parece hasta como un homenaje a la historia del reggaetón y por eso yo creo que dijeron, mano, vamos a coger estos samples de playeros, estos samples de misielos, que anyway, ese sample de Get Your Freak esa no es la primera vez que ese sample de Get Your Freak se usa en una canción de reggaetón. Pero ¿qué sucede? Bad Bunny, el artista latino más taquillero en el mundo, el álbum número uno latino de 2020 que ganó el Grammy de Mejor Álbum Pop o Urbano, el Grammy, pues tú sabes, ya cuando tú tienes tantos ojos encima se hace demasiado fácil alguien decir ahí hay una cartera y hay millones de dólares. La mayoría de los temas, mira, aunque sean artistas que sean locales que no tienen tanto exposure, maybe el tema coge cien mil streams, pero el valor monetario hace que el tú, ya, pues tengo que contratar un abogado para que me dé, para que demande a la gente, para llevarte a corte, para que pase lo que pase, para negociar. El análisis de costo-beneficio a veces no es suficiente como para tú decir, pues dale, vamos a demandar a esta persona por el sample. Ok, chequeate este video que lo compartimos acá en el, en el Instagram de Tim Gallimbo, este, by the way, sigan a Tim Gallimbo y es, eh, el usuario j.super.nova tiene un punto interesante que quiero discutir contigo, chequense. Cabrón, como quieras el mismo sonido y eso está registrado en una huella. Y lo más cabrón es que ese sonido se ha escuchado en el reggaetón, coño, por año, chequea. Ok, él va a poner el sonido. Vamos, vamos de nuevo a escuchar el de Missy Elliot porque este usuario, eh, j.super.nova dice como que se ha usado por años. Chequense esto. Ok, ahí tenemos el sonido fresh en nuestras mentes. Ah, puñeta, volvió para atrás en la maldad. Esta me cago en la madre. Y eso está registrado en una huella. Y lo más cabrón es que ese sonido se ha escuchado en el reggaetón, coño, por año, chequea. A él usó playero con plan B. Ok, Jay, opiniones de ese sample de playero. No es el mismo. Suena parecido, pero no es el mismo. Tiene como que puede ser que tenga quizás una texturita, pero si escuchas detenidamente los tonos no son los mismos. Vamos a escuchar este otro. yo sé que está cabrón Silvino así ponerte en el spot. No, yo sé. ¿Te suenan igual? Te voy a explicar. Cuando tú creas una obra y volvemos a la clasecita de copyright, cuando tú creas una obra musical se crean dos derechos. uno es el derecho a la composición que es la mezcla de la lírica con la instrumentación y el otro es el derecho a la grabación y de hecho estaba teniendo una conversación ayer con un cliente de esto mismo. Les voy a dar el ejemplo perfecto. Preciosa. Preciosa es una composición viejísima de Rafael Hernández que sucede y eso es una composición la letra con la música. Preciosa se ha grabado miles de veces y la versión más conocida es la de Mark Anthony. La composición es de Rafael Hernández pero tú puedes grabar otras versiones de la misma composición. Si yo soy Timberland que soy el productor de la pista yo hice ese sonido el pim 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 pum eso es parte de la composición independientemente de que alguien venga y replique ese pianito en otro tono como estaba diciendo Jay esa es mi composición son mis arreglos quizás yo no te puedo demandar porque usaste la grabación porque quizás no sampleaste a Missy Elliot pero cogiste mi composición aunque sean eso la obra musical tiene dos derechos y por eso es que tú tienes cuando ellos que entiendo que no pidieron la licencia tú pides la licencia tanto de la composición como de la grabación eso mismo para tú no poder pasarle por encima y decir ah no yo no te voy a pedir el sample pero la voy a replicar y no me vas a poder demandar no porque yo como quiera tengo derecho como el autor a la composición ok volvamos a la frase ¿es mejor pedir perdón o pedir permiso? mira yo como profesional del derecho estoy obligado a decirte que siempre hagas las cosas por el libro y que pidas permiso particularmente porque personas como yo nos enriquecemos de ese trabajo ok pero la realidad de la industria del mercado de como funciona esto es que la gran mayoría de los temas no van a ser un safaera la gran mayoría de los temas no van a tener suficiente no van a generar suficiente ingreso como para que alguien venga a demandarte porque al final del día la gente demanda cuando hay dinero y por eso tú ves que mucha gente no pide y está dentro de todo pues no hay consecuencia pero cuando el problema es que uno nunca sabe qué tema va a pegar qué tema va a explotar y lo que sucede también aquí es que hay disqueras entre medio hay distribuidoras de entre medio si de repente tú haces esa canción va a decir que tú eres un artista local y creas una composición una producción musical que tiene sample entonces tú vas a donde la disquera y la disquera dice te quiero dar un adelanto 200 mil 250 mil para distribuir esto pero donde está la licencia de esto no lo podemos distribuir porque si lo sacamos nos van a demandar a nosotros la disquera y si nos demandan a nosotros la disquera pues nosotros te tenemos que demandar a ti el artista esos son riesgos que uno corre vamos a jugar a la adivinanza vamos a adivinar vamos primero para acá ustedes vamos a imaginarnos que la sesión en el estudio creando Zafajera estaban todos allí todo el clan de Atorrancia que está en Zafajera estamos todos allí hay un productor que no sé quién es el productor de Zafajera alguien sabe si quién es mira a ver en los créditos alguien eso habrá surgido en la conversación voy a terminar con Silvino pero vamos a empezar lo de los sampler cómo sucede esa conversación en el estudio de vera pero hay un sample como que que no es creado aquí yo o sea pienso yo esta gente pienso yo que son profesionales saben a lo que se están ateniendo también pero me imagino yo que lo quisieron dejar pasar por alto pero todo el mundo sabe que si usas una copia de algo puede tener consecuencias o sea eso lo sé yo que no estoy a un nivel de manejo con esa gente o sea cualquier persona que aunque sea un cantito pasó con con los terroristas de Estor El Fado y fue con los terroristas terroristas ya imagínate tú coger un pedacito a estos niveles 20-22 que papi te van a chichar yo pienso que se arriesgaron en verdad eso es lo que yo pienso que se arriesgaron a mí me sorprendió cuando vi que o sea porque ya va a poner a grande ya va a poner a grande lo produció Tiny Olma y su veloneo también gente que conocen Tanoa hasta Rima que también es grande que distribuyen como que a mí me sorprendió que pasara eso no sé si fue que pensaron a lo mejor no creían en el tema tanto como que como estaba hablando si vino que iba a explotar tanto si no quiero como que esto va a ser un perreíto normal pero ese tema explotó ese fue el tema que más explotó de todo el cabrón disco te voy a decir mi teoría es Bad Bunny notorio por terminar de producir un disco el día antes de de salir de cabrón ya mamá bicho ya no esa canción se produjo digo estoy exagerando horas antes del dejándote llevar por lo mismo que le ha dicho porque él lo dijo que casi siempre él tiene que entregar viernes y miércoles todavía está haciendo cambios es un dolor de cabeza Panoa pero pégate ahí el disco dice dice comba hay que tener en cuenta que el disco se llama yo hago lo que me dé la gada ok ok Silvino adivinanza time que tú crees que pasó yo creo que de los músicos en el estudio probablemente no tuvieron la conversación wow esto es un sample de mi serie porque yo creo que la mentalidad de ellos es como que ese pianito lo ha usado todo el mundo ese pianito sale desde los inicios del reggaetón como alguien nos va a hacer una reclamación por esto yo pienso que ellos pensaban que eso era como que uno de estos sonidos que son universales como un tim tim a lo mejor hasta lo tenés en una librería ahí exacto que lo tienes ahí en los packs del productor y tú asumes que si está en el paquete yo lo puedo usar exacto que sucede a nivel ya de manejo porque obviamente Rimas tiene un equipo legal que se dedica a esto ahí es donde me sorprende que no hubo la conversación vamos a vamos a movernos para sacar el sample de esto especialmente y yo desconozco si pidieron permiso por otro sample y otras y otras composiciones y otras licencias en el disco que estoy seguro que sí también Bad Bunny tiene un sinfín de estrofitas de otros cantantes que hace homenaje yo me imagino que también pidieron permiso pero cuán lento ese proceso es lento cuán lento es lento ahora mismo yo estoy trabajando un caso de un de un productor musical que quiere utilizar una composición antigua que ya la la composición llegó hasta el dominio público porque pasaron 70 años pero la grabación como se grabó después pues esas sí tienen derecho y yo estoy bregando o sea para una composición para un sample de una composición que es un que es un como esto mismo que es un es un stroming o sea hay cuatro disqueras y yo tengo que ir a donde cada una de ellas y entonces tengo que pedirle permiso y de hecho hoy mismo me llegó el correo de la disquera o sea esto es un artista que esto es meses entonces esto ha sido meses esto es un artista que nadie sabe quién es que esto va a tener un limited release se van a hacer como 500 vinilos o sea esto es bien low impact y la la disquera una de las disqueras me pidió del streaming un advance de 5 mil pesos y 10 centavos de cada venta digital que se haga o sea completamente inaceptable podemos buscar un stroming diferente Schofield te interrumpí no no estaba de los otros de los otros que no fue playero pero fue los se me olvidó cómo es que se llama no no que no era playero pero playero los derechos de playero los tiene otra persona esa gente si te mandó y ganaron o no o eso quedó en nada yo entiendo que hubo si una demanda me parece no es que se resolvió como fueran los tribunales porque una vez tú demandas las partes dices ah no espérate vamos a vamos a transar pero si hubo una demanda la demanda se presentó y creo que fue en octubre de 2021 porque ahora mismo aquí no sale nada de esa gente pero Elio sale como escritora en los créditos la pusieron como escrita por parece que ahí es que entonces está cogiendo los derechos de y también hay un datito que el género urbano cuando se empezó a comercializar precisamente por eso era que querían evitar las demandas de los samplers porque antes eran DJ nada más y cogían samplers de loops de melodita y no podían vender el reggaetón ahí aparece Nico Cana DJ Nelson hace el pista original y por eso es que pueden vender para evitarse esos peos cabrones que están pasando y en la industria por lo general cuando tú eres un manejador o una distribuidora vamos a poner un manejador se trabaja en tres contratos cuando tú firmas a un artista contrato de manejo para yo regirle el día a día de tus actividades el contrato de publishing para yo poder asegurarme que lo que suena en la radio se cobre y ASCAP nos paga a ambos y el contrato de masters que es el que rige las grabaciones en ese contrato de masters siempre siempre hay una cláusula que dice tú no puedes utilizar sample que no sea autorizado ok 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 te tengo una pregunta y porque esto va eso eso va en contra a algo que yo les recomiendo a todos los artistas que están empezando yo tengo una recomendación bien rule of thumb que es cabrón ah vuélvete loco haciendo música y sube la youtube tú tú dirías no márcalo todo bien asegúrate que tienen los derechos esto y lo otro que tú le recomendarías a un artista que esté empezando vuélvete loco subiendo música o asegúrate que cada sencillo está cubierto bueno particularmente con youtube el problema que vas a enfrentar y me imagino que ustedes están familiarizados con esto es que youtube tiene el content id que es bien fácil que cuando tú subes algo ellos tienen unos algoritmos que están como dijo Joel o sea esa 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 huella eso se determina pero en realidad hay un hay un robot que detecta esa huella o fue que alguien le dijo a mí si él le dijo mera escúchate esto probablemente pasó de ambas probablemente pasó de ambas formas porque tú como dueño de no sé no sé cómo se identificó pero a ustedes les llega la notificación pero tienes que usarlo porque es la regla del tiempo que sabes que youtube tiene la regla youtube te permite unos segundos que maybe ahí a lo mejor los segundos que hay en safara no los por ejemplo yo creo que a mí no me van a cantar copiar obviamente son dos cosas súper diferentes pero yo usé aquí un montón de momentos musicales pero creo que ninguno se tardó más de 10 segundos o el robot no lo va a identificar y en este caso tú estás bien porque como tú estás comentando tú estás ejerciendo tu derecho a la libertad de expresión tú estás protegido por el fair use no creo que habría problema inclusive si alguien lo porque cuando te llega que a mí me imagino que a ustedes le han llegado el DMCA strike a cada rato bueno el strike no el copyright claim el strike es peor el strike es alguien quejándose activamente como que tumba en esa mierda pues en ese caso tú le dices a YouTube yo tengo fair use yo te puedo probar que esto es fair use so que no en el caso particular en tu caso particular no creo que habría problema con los artistas nuevos yo recomendaría lo siguiente o sea crea contenido para generar comunidad porque al final del día cuando alguien te venga a firmar las disqueras ya no están formando las carreras de los artistas las disqueras están comprando los derechos de artistas que ya están en formación y que están en desarrollo crea tu contenido y publicalo pero mantén un contenido para ti porque al final del día ninguna distribuidora ninguna disquera va a firmarte si no tienes un proyecto por lanzar o sea tú tienes que tener algo que tú dices mira tengo estos 12 temitas no los he sacado dame un adelanto dame un budget de producción y mercadeo y vamos a darle vamos a darle para adelante a esto rara es la vez que una disquera te va a hacer el approach para que tú firmes con ellos sin que haya un proyecto o que por lo menos no haya un proyecto que ya esté pautado como que mira te vamos a firmar para este álbum mira checate esto nosotros aquí en Gallimbo Studios tenemos un pool de talentos bien cabrón y aquí está la comba la comba por favor entra no sé ponte en el micrófono que más cómodo te parezca y le tenemos una solución a Bad Bunny y es que cambie la canción completamente y para que no tengo verdad o tu o tu canción tu interpretación tiene una parte de mi serio y esto tengo un sample de mi serio la guitarra música maestro bueno te hacemos cosas si te la sabes si hazme coro ahí yo creo que si te la sabes hoy se bebe hoy se gasta hoy se fuma como un rasta si Dios lo permite si Dios lo permite mami que tú quieres que tú quieres aquí llegó tu tiburón yo quiero perrearte perrearte y fumarme un blon ver lo que esconde ese pantalón yo quiero perrearte y fumarme un blon yo quiero perrearte 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 y fumarme un blon como dice todo el mundo hoy se bebe hoy se gasta hoy se fuma como un rasta si Dios lo permite si Dios lo permite tú tienes un culo cabrón cualquier cosa que te pongas rompe la carretera tú tienes un culo cabrón diablo que zafaera diablo que zafaera si te lo meto no me llames que esto no es pa' que me ames si tu novio no te mama el culo pa' eso que no mames si te lo meto no me llames que esto no es pa' que esto no es pa' que me ames si tu novio no te mama el culo pa' eso que no mames todo el mundo hoy se bebe hoy se gasta hoy se fuma como un rasta si Dios lo permite si Dios lo permite hoy se bebe hoy se gasta hoy se fuma como un rasta si Dios lo permite si Dios lo permite y lo va a permitir yes eres puñeta comba comba te tengo buenas noticias y te tengo malas noticias las buenas noticias es que le metiste cabrón ya estamos en comunicación con Noah y con Bad Bunny para cambiar esa versión por la que está la segunda es que la guitarra todo el tiempo estuvo desconectándose y conectándose ¿en serio? ¿no se escuchó? se escuchaba se escuchó más ronco que Siribillo escuchó medio pero pues vamos a grabarlo otra vez pero la instalación estuvo cabrona gracias muchas gracias comba te quiero que me pones sigan a la comba completa votame como siempre dale arranca por carajo eso es bien lindo hacer eso bien satisfactorio verdad este Silvino Edward en la casa quiero que sigan a Silvino Edward en todas las redes sociales están familiarizados con Starving Artists Silvino que más nos puedes decir de tus proyectos lo que te dedicas preguntas que la gente te puede hacer sí claro antes que nada gracias gente por la invitación gracias Alco Díaz por estar aquí se les agradece mucho me pueden seguir a mí personalmente Silvino Edward en todas las plataformas mi proyecto es Starving Artists somos un servicio de consulta de negocios ilegal para artistas empresarios y creativos estamos como Starve Artists en todas las plataformas S-T-A-R-V Artists en plural en todas las plataformas acabamos de lanzar nuestro website rediseñado StarveArtists.com con un catálogo completo de servicios nosotros trabajamos incorporaciones registros de copyright negociaciones demandas litigios contratos todo tipo de contratos y nosotros nos dedicamos exclusivamente al derecho de entretenimiento estamos hablando de artistas musicales artistas visuales creadores de contenido diseñadores de todo tipo y empresarios y pequeños negocios esto es parte yo soy el director de la división de derechos de entretenimiento del bufete EPGT Business Law que somos un bufete de Miami pero tenemos oficinas en Nueva York en Maryland en Texas Puerto Rico Bogotá y nosotros somos un servicio completo así que todas sus necesidades que ustedes tengan toda duda pregunta inquietud que ustedes tengan en relación a tu carrera musical artística de todo tipo aseguren darnos un toque pasa por nuestra página la primera consulta es complementaria o sea yo estoy contigo yo puedo sentarme contigo media hora a una hora atenderte esa primera consulta va a ser complementaria y de nuevo todo tipo de entretenimiento artistas musicales creadores de todo tipo Starving Artists estamos con ustedes ahí lo tienen esta cabrón porque sé que siempre estás en Puerto Rico y para hoy un día en donde se está hablando todo el mundo de esto de lo de Zafaera estuviste aquí así que gracias por el rato sigan a Starving Artists síganlo también en todas las redes sociales y visiten perdón el website starveartists.com starveartists.com para familiarizarte con los servicios de Silvino J no falla ¿dónde te seguimos? todas mis redes son J no falla suscríbete a mi canal de YouTube J no falla ahí tenemos el verdadero podcast estamos activos tres podcasts semanales sin fallar vamos allá cofil todas mis redes son Rialengo menos en Twitter Rialengo así que vayan para allá Corillo nos vemos síganme en todas las redes sociales los quiero con cojones suscríbete a este canal si está rojito el botoncito eso es que no está suscrito le das para que se ponga grisecito son los mejores los quiero con cojones hasta la próxima suave Corillo ahhhh ahhhh